Por segundo año se viene realizando Muse Beauty Queen. Soy la doctora Paula Flores, gerente general de Spamery Miura y principal aspeciador del Muse Beauty Queen 2024. Este certamen de belleza ha sido diseñado y con el objetivo de motivar, incentivar a todas las mujeres a que descubran el diamante que tienen ellas y que se sientan amadas y queridas y también lo queremos integrar a nivel nacional. Tenemos candidatas tanto de Cochabamba, también tenemos de Sucre y también de Oruro y las de Santa Cruz. Spamery Miura, conjunto aliado con el Muse Beauty Queen, tiene su propio stand en lo que es la Expo Cruz y las candidatas van a estar directamente en nuestro stand, las ganadoras directamente. Bueno, hoy tuvimos lo que es la presentación de medio de todas las candidatas. La primera gala se va a llevar a cabo el 24 de agosto en la Torre Platinum 2 y la gala final va a ser el 7 de septiembre, así que vamos a estar esperándolos a todos ustedes. Bendiciones. Mi nombre es Ayelen Ampuero y tengo 16 años. Vengo representando la belleza de Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Vidal y soy de la ciudad de Santa Cruz. Soy Daniela Alpires y soy candidata a Miss Beauty Queen. Yo soy Evelinda Sonor, tengo 21 años, representante de la hermosa ciudad de Santa Cruz. Mi nombre es Andrea Sánchez, tengo 22 años y los invito a seguir la página Miss Beauty Queen Santa Cruz. Mi nombre es Carla Moro, soy candidata a Miss Beauty Queen 2024. Mi nombre es María José Justineano, tengo 17 años y estoy listísima para representar la belleza de la mujer. Mi nombre es Guadalupe Fernández Corrales y tengo 19 años. Mi nombre es Estefanny Pérez y tengo 21 años. Mi nombre es Camila Espinosa, tengo 18 años, estudiante en la carrera en medicina, candidata de Miss Beauty Queen. Mi nombre es Lizy Rubí y tengo 18 años, candidata oficial a Miss Beauty Queen 2024. Me siento feliz, orgullosa de haber tenido una buena representación como Miss Beauty Queen 2023. Y bueno, desearle la mejor de la suerte a las chicas, que ya se viene una gran gala y de muchas actividades. Y me siento contenta.